Así que pasaríamos a la siguiente pelea, la última ronda de octavos, la segunda del grupo del Dr. Oso y Dr. Anguila, y en este caso el Dr. Anguila está eliminado y vamos a ver el Dr. Oso y si se elimina o no, que quién sabe. Sé que de esta pelea, vamos a hacer el primer comentario así rapidito, de esta pelea sí que hablamos cuando se hicieron los cruces, en plan de madre mía, va a ser muy bueno y tal y cual, y estuvimos hablando cinco minutillos, cosas que no recordamos nada porque fue hace un mes por lo menos, pero sí que no me acuerdo quién vimos favorito, creo que Akuma. Es que yo pienso que va a ser el análisis más difícil de todos, porque son dos frutas que tienen muchísimas cosas. De hecho, es que me da hasta apuro no recordar cosas porque... Pues ser injustos, no recordarnos si ser injustos y quién gana a quien no tiene que ganar. Pero bueno, esto es como nos sale y ya está, hay que hacerlo. Así que vamos para allá, los cinco criterios, los de siempre, y vamos en esta pelea de Akuma no Miss entre la OP-OP y la Nikyu Nikyu. Vale, quiero aclarar, y aquí creo que va a ser importante, que en el versus son las frutas y entonces no existe una espada como la de Lau para, por ejemplo, dentro del room, cortar a alguien. Porque creo que va a ser algo sustancial en la pelea. Pues, dicho esto que has dicho, de que... A ver, realmente tienes razón. El usuario no hace... O sea, perdón, al revés. Ni Kuma es un ciborg. Claro, eso es para todo, iba a decir lo mismo, es para todos. Esto es Akuma no Mi, torneo de frutas... Para ser azul, para tal lugar. Torneo Akuma no Mi de Akuma... Esto es un torneo de Akuma no Mi, por lo que el usuario es un usuario del que no sabemos nada. Nos basamos en los usuarios que hemos visto en el anime y el manga para saber qué puede hacer esa fruta, pero es un torneo de frutas. Por lo tanto, Sirohige no tendría su bisonte... Bisonte me refiero a su lanza. Joder, es una giri. Luego no tiene una... El usuario de la OP-OP no tiene espada. Y el usuario de la Nikyu Nikyu no es un ciborg. O sea, es imaginar... Ni mi de 8000 kilómetros. Claro. O sea, son dos personas de la misma estatura mirándose a los putos ojos diciendo... Dos negros de un 80 con el pene fuera mirándose a los ojos diciendo... Yo tengo la OP-OP y el otro negro le dice... Yo tengo la Nikyu Nikyu. Y lo que pasa es esto. Enfrentamiento directo. OP-OP, Nikyu Nikyu. ¿Alguna relación? ¿Relación importante? No, aparentemente. ¿La Nikyu Nikyu puede hacer rebotar los campos de la room? Yo pienso que no. Repele cosas físicas, pero no le hemos visto... El aire también. Sí, pero el aire a lo mejor le servía para impulsarse fuera, pero no para mover el room. Es que lo que no sabemos es si la room son... Es que la room, claro, se ven como aura, pero no sabemos... No son físicas porque las notaría de gente. Claro, no que hemos visto nada de... Si me quedas incluso que es una burbuja de aire o de agua... Claro, entonces sí podría repelerla, pero no. Pero no se sabe, ¿verdad? Yo pienso que no puede repelerla. Eso sería muy importante, ¿eh? Lo que sí puede hacer es repeler el lugar en el que está para salir rápido de la room. Sí, claro. Pero también el usuario de la OP-OP puede mover la room. Sí, sí. Puede hacerla más grande desde donde él se encuentra, ¿no? O sea, es verdad, eso nunca lo he pensado. La room sale de él. Sale de él. Él es el epicentro de la room. Siempre, ¿no? Es que no recordaba si puede ir por ahí. Supongo que sí. ¿Y si se mueve la room? No, eso no. Nada, yo pienso que... Bueno, es como que él coloca el centro de la room en algún lado. Sí, él coloca el epicentro y ya desde ahí tiene que cortarle y hacer otro. Sí, se expande, sí. Sí, porque me suena que justo a un pacifista se le dice a distancia una room encima de él, ¿verdad? Sí, sí, a los marines. Él no es el epicentro de la room, claro, me está haciendo un lío. Claro, él la puede hacer donde sea. Imaginando. Yo creo que tiene ventaja un poco el de la Niku Niku por el hecho de poder rebotar y salir de la room fácilmente. Sí, pero no hay que olvidar que con la room, por ejemplo, a Love le hemos visto tirar un puto barco de guerra encima de alguien. Sí. O sea, él se puede valer de cosas también de fuera. Y puede utilizar el sample. Sí, sí, cosas que le va a tirar al usuario de la Niku Niku y el de la Niku Niku va a hacer rebotar. Ya bueno, pero entonces estamos un poco en un empate, ¿no? Uf, no sé yo, ¿eh? Es que si nos ponemos en ataque-defensa, el de la OP-OP va a atacar, el otro va a defender. Claro, es que si te pones así, le repele cosas el de la Niku Niku y el otro solo con samples, se puede mover y la esquiva. También. Yo creo que estamos en el empate de versus más... Sí, pero también hay que tener en cuenta, sin ser hater, que la OP-OP cansa mucho al usuario. A lo mejor cansa mucho al lado. ¿Y por qué es Love? Entonces estás admitiendo que Love es un puto mierdas, que su akumonomi le cansa y a ningún otro usuario de la historia le alcanza a utilizar su fruta. A Luffy se le acaba el Haki en 10 minutos. Haki no es fruta. Bueno, pero es mierdas entonces también. En Haki sí. Entonces... ¿Pero qué pasa? A ver, es que si realmente la OP-OP no estuviese limitada, sería Dios. Pero está limitada. Si pudiese hacer todo a su placer, ganaría a todos. Y no es así, por algo así. Yo tengo mis dudas, no quiero mojarme, pero yo diría Niku Niku, es que no sé. No quiero mojarme y me mojo. Yo diría empate, eh. Yo diría Niku, X tirando a Niku. ¿Qué te vasas? ¿Para qué gane? Es solo de que me imagino que le tira objetos y el otro lo repele. Vale, lo repele. Puede que le repele el suelo y salirse de la room todo el rato. Pero tampoco le ataca. Pero el de la room, por ejemplo, es que no sé, le veo que se puede defender menos. Aunque haga samples y se mueva por ahí y tal y cual, no sé. Bueno, si yo digo que si tú dices Niku, es un Niku, ¿no? No, es X. Pues no me ha votado lo mismo. Sí, porque yo he votado 0.5 a la Niku, por decirlo así. Entonces te he dado mi medio. Tú votas réplica y yo voto Niku. Entonces es réplica. Porque no estamos de acuerdo. Si tú votas a Niku y yo a OP-OP, es X. Por eso. Entonces sería 1. ¿Qué dices? Si cada uno vota 1, si el resultado no es igual, es X. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Sí tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque yo también pienso que tiene argumentos para ganar la Niku. Entonces me estás dando la razón. No, yo digo que empatan. Pero en caso de este empate, digamos, que tú dices 1 y yo digo X, va más para el 1 que para el 2, ¿no? Entonces... Sí, pero a ver. Yo diría que sí es... La gente va a decir, son gilipollas. No han discutido los criterios antes. No han discutido los criterios antes. A ver, que sí, ya lo entiendo, pero quiero decir, si no estamos de acuerdo, se anula. Eso lo dijimos hace tiempo. Si no votamos lo mismo, es X. Quiero decir, se anula. Vale, igualmente, con lo que estoy diciendo, lo dejamos en empate y si al final... Es que eso no me gusta. No me gusta lo de lo revisamos luego porque es que si luego uno tira más de colores, si hay un empate luego otra vez, vamos a tirar cada una que más le guste. Yo ya lo estoy diciendo. Que si luego hay empate, veo justo que pase la Niku por lo que acabo de explicar ya. Vale. Entonces se queda en X, pero lo revisamos otra vez, pero posiblemente yo tiro más a Niku y tú también estás diciendo. No, yo no estoy diciendo que en caso de empate, podría ceder un poco por lo que ha dicho. Vale, vale. Luego lo vemos. Vamos, sí, da igual quién gane, porque va a ganar Kuruhi. El poder destructivo. Hicimos todo para que pasara. Está todo preparado, solo queremos que gane la de Kuruhi. Vale, el poder destructivo. Puf, es que otra vez. Que están igualadas en todo. A ver, el Leaopeope... Menos... Bueno, es que es una basada. A ver, el Leaopeope... Voy a decir una locura, pero el Leaopeope, si hace un room para romper cosas, lo que puede hacer es separarlas y utilizar el mismo material dentro de una room. Por ejemplo, si coges una isla entera, puedes utilizar lo mismo que hay en la isla para romper la misma isla. Sí, sí. En cambio, Ilusus Shock y todo lo que puede hacer la Niku Niku utiliza el aire, que es mucho más, y puede hacer bombas más grandes y puede destrozar todo con explosiones que no son solo el material que tienes contra el material que tienes. Es decir, no es una isla de rocas, roca contra roca y lo rompes. O sea, la Leaopeope en esto depende más del entorno. Sí, pero en cambio la Niku Niku coge aire de cualquier sitio. Sí, porque realmente la Leaopeope la hemos visto ser utilizada con la espada para cortar cosas gigantes y todo eso, pero realmente lo que es la room no destroza nada. No lo destruye. Depende de la capacidad del usuario y de sus herramientas. Sí, el poder es claramente la Leaopeope, porque lo que hemos visto al menos de Leaopeope... No, de Leaopeope quiero decir que no hemos visto que esto coge nada por la room en sí. No, es por materiales. Sino que lo puede hacer lo que sea con la room y utiliza la espada para ello. O sea, depende de las herramientas, como puede ser la espada, y depende del material que utilices en la room. En cambio, aire, coma va a tener... Bueno, coma. El usuario va a tener siempre para poder destrozar cosas con el Usus Shock. Sí, eso sí. Joder, parece que lo veis mucho con la Niku Niku, pero estoy intentando ser... Sí, pues ahora sí que tenemos hostias con la desactividad. Bueno, poder se lo damos a Niku Niku. Sí, yo a ver sí. Vale, X, poder para Niku Niku, y vamos con versatilidad. Es que aquí estamos jodidísimos. No tanto, eh. A ver, que sí, que la Niku Niku parece que tiene muchas cosas, pero es que la Leaopeopeope ha hecho de todo. Literal. Sí, sí, a ver. Pero también porque la utiliza un cirujano. Sí, también es verdad que sí. Es también es verdad lo que has dicho. Depende mucho el usuario, y realmente... A ver, también depende de cada persona poder llevar a su acomodomía al máximo, pero es verdad que la Leaopeope, al ser un cirujano del usuario y al poder hacer esas cosas locas, pues le sirve más para cortar, para separar, para mover. Pero sí es verdad que yo pienso... Yo pienso que, por ser justo, debería aquí ganar la Leaopeopeope. Ahora explico por qué. Pero voy a decir lo que pienso de la Niku Niku. Y es que veo muy útil lo del dolor, por ejemplo, poder repeler el dolor de una persona. Yo pienso que puede curar a sus amigos así. Claro. Puede curarles, aunque... Bueno, sí, Luffy luego estaba perfectamente. Claro, sí, sí. Y ese dolor, pues se lo tira a alguien. No, no, incluso sí. Como un Russo Shock también. No, incluso yo pensé en la capacidad de regenerarse, de curarse a sí mismo. Tú puedes repeler todo, pues te pones la mano en el pecho y repeles tu propio dolor. A ver, no sé si puede utilizarse así, porque si no lo habría hecho en algún momento. Yo tengo una teoría, es de mis primeros vídeos del canal, y es una teoría diciendo eso, que Kuma pueda hacérselo. Y bueno, la otra aplicación que voy a decir es lo de poder repeler a alguien a donde él quiera, aparentemente. Sí. Porque a los Mugiwara los manda cada uno a un lado que él quiere. Es más, hablando de versatilidad, estoy pensando incluso en poder mover cosas. No personas, que ya lo sabemos, pero ¿y si Kuma coge el One Piece o lo que sea y lo lanza por ahí durante dos días y lo manda a cualquier parte del mundo? Estaríamos hablando de... Bueno, a ver, pero estás ya dando por hecho que el One Piece es una cajita de tesoro que puede mandar por ahí. A ver, no One Piece, me refiero a que puede cambiar cualquier cosa de sitio. No, pero el Rodas Fonegly. Un barco, Rodas Fonegly, cosas importantísimas, puedes cambiarle de sitio. Si te pones así a sí mismo también. Claro, yo pienso, a lo mejor puede también. No sé yo. A ver, tú repeles todo. Es que tú imaginas a Kuma haciéndose así en el pecho y volando dos días. A ver, tú repeles cosas. Sería Dios. Vale, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Si su Akuma no Mi, la cosa que hemos visto es que puede repeler cosas, se puede repeler su propio cuerpo y hacerse viajar. A ver, si nos ponemos así, sí. Yo creo que sí. Pero aún así vamos a defender la versatilidad de OP-OP y es que directamente pueden darle la vida eterna a alguien. O sea, pero es vida eterna o juventud eterna. Bueno, eso es lo de menos, puede hacer algo. Bueno, lo de menos no está poco eso. Pero también siempre con la condición de que muera el usuario. Ya bueno, pero estamos hablando de aplicaciones. Pues que el negro en 80 va a morir entonces. Pero aplica muy bien. Sí. Entonces, eso es sacrificio, sí, pero... Yo es que pensaba que no iba a tener tanta escuma, pero sí que las tiene. Lo que de hacer volar, lo de poder regenerar a los demás, incluso a sí mismo. Pero es que la OP-OP puede hacer dentro del room lo que sea. Sí, sí, lo que sea, pero también lo que sea si eres cirujano y si has estudiado matemáticas nivel 2 y puedes hacer movida. Pero si no, no tanto, ¿eh? Tienes que ir a ciencias. Yo es que haría lo mismo, diría a X tirando a Niku. Es que lo tengo claro, es que no sé. Es que... Pero a ver, también. La Niku parecía que no, pero me estoy dando cuenta que tiene muchas cosas. Pero porque hemos hablado más de ella. Vamos a hablar un poco de OP. Vale, vamos a hablar de OP. Te transportaste de lugar a... Cosas sin espada. Te transportaste de lugar a lugar. ¿Qué más? Cambiar corazones. Cambiar la personalidad de la gente. Pues ya, eso es... Es que, claro, que se lo hizo a Nami a Frank y me lo... Se lo hace a... A Usoppi a Flamingo. Imagínate, Usoppi a Flamingo cambiando la personalidad. O a Naruto y Sasuke. O a... Un hámster. Y a Jinbe. ¿Te imaginas? Al hámster de Dice Everson y a Jinbe. ¿El hámster? Ah, sí, sí, el hámster. Está pensando en la paloma de Luchi. Tú imagínate, al hámster gritando como Jinbe. Y Jinbe corriendo agachado así. Por tal hilario, Jin. Intentando meterse en el bolsillo. Ahogándose en el agua. Bueno. A ver, pero Satilidad tiene muchas, los dos. Es que, si lo piensas, la... Todo el mundo en One Piece, la OP-OP, la pone como si fuese la sagrada familia de Daz. De las frutas. Pero está sin acabar. Y es por... Y a ver, la gente la tiene ahí por dos cosas. Lo primero, no tiene en cuenta lo de la espada y lo del usuario que has dicho tú. Pues no es un torneo que hacen ellos. A ver, se da por hecho que... Y lo segundo por Loh. O sea, la gente la quiere... O sea, la gente lo quiere por Loh. Tú le pones a Loh la fruta del pepinillo errante y el pepinillo errante la mejora como lo mide la historia. Molaría, eh. Y la gente se transforma en un pepinillo errante. Con el gorrito y todo. Como Rick Pepinillo. Sí, pero el Loh. Con el sombrerito y todo. Loh pepinillo. Loh pepinillo errante. La mascota del canal. Loh pepinillo. A ver. La dejamos para luego también. A ver. Es que por lo que hemos dicho, sí que parece muchísimo mejor la Niki Ubero. ¿Entonces? Pero porque hemos dicho más cosas. Seguro que no estamos dejando mucho. Pues venga, di cosas de Loh. Yo te lo he dicho. La OP-OP está por los suelos. No, vamos a decir cosas. Venga. Lo de cambiar los cuerpos. Pero es que dices tú que es el cirujano para utilizar eso. No, eso no, eso no. Yo digo para cosas sin espada. Lo de cambiar las personalidades. Te le transportas de un sitio a otro entre la room. ¿Qué más? Pues es que directamente. Que dentro de su room manda a él y ya está. Puedo hacer cualquier cosa. Vale, ¿qué más? Te puede incluso mutear. Y que luego vas a hablar. Vale, ¿qué más? Lo que más. Que dentro de su room es Dios. Pues está. Como puedo hacer lo que quiero ya se acaba la versatilidad. Dentro de la room de Loh puede decir. Pues no hay akuma no-miss. Eso no es así. No es así. No te jodas. Claro. Está mi abuela. Que muera si lo giga dentro de mi room. Y muere si lo giga. Pues no. Pero moriría dentro. Si está dentro. Pero es esa. No, no puedo hacer eso. Es que no, que... Pues venga. Es que no sé. Es que es muy raro. Pero vamos a salir a Nikkyuu. Mira esto. X-Nikkyuu. Y es que... Ah, se lo va a salir a Nikkyuu. Es que hemos dicho más cosas. Es que ya hemos dicho 2X Nikkyuu. Entonces ya cuenta como uno lo creo. Pero que igualmente. Si es que con todo lo que hemos dicho a Nikkyuu va a ganar ya en todo. Él va a ganar el torneo. Bueno. Ya va a ganar el torneo. Lo convalidamos ya en el malpito. A ver. Es que ahora te vas a movilidad y... Vale, vale, vale. Espérate. Vamos a X y revisamos. Venga. Versabilidad X de momento. Sí, sí. ¿Y movilidad qué? Si acogemos la teoría de que se puede lanzar a sí mismo para viajar a donde quiera. Y no solo moverse a sí mismo, mover a sus enemigos. No, y una isla. Si ya te pones así, si es Dios... ¿Y por qué no? Pues que junte todas las islas y haga un pangea. ¿Y por qué no? Como chuti con así. A ver. Movilidad. La OPP se te transporta ante su room. Y estar en room está bien, pero es que el otro te puede mandar a Canadá. A ver, pues si nos ponemos a chetar a la gente, vamos a decir que puede hacer un room en todo el mundo y ser son Goku. Eso lo dije yo en un vídeo. Pues ya está. Pero si se cansa haciendo de resrosa, el mejor te hace el mundo. ¿Le peta la patata? Se sacrifica. A ver. ¿Y si Lou le da al planeta la vida eterna? A lo mejor ya la tiene. Hombre, puede ser, en verdad. Puede haber pollos con vida eterna por ahí. De hecho, seguro que se encuentran con alguno. Pues no lo había pensado. Claro, alguno. O a lo mejor es juventud eterna y es lo que tiene Gorosei, que ya se ha dicho. Sí, es verdad. Es que no es vida eterna. A lo mejor es juventud y no envejeces. Lo que pasa es que los órganos, sus órganos se los movía él solo. Se los traquea. Pero a lo mejor es eso, no es vida eterna, pero sí juventud eterna y Gorosei lleva vivo mil años, pero a lo mejor le has dado una pata en la cara y los matan. Pero son jóvenes cuando se hicieron la operación para siempre. Y no tienen el corazón en la puta mierda. Claro. Le da su susto. Y se fuman. Bueno, movilidad. No fuméis, chicos. No fuméis. Ni bebáis. Bueno. Bueno, a ver si... Movilidad. Estudiar. Movilidad. Para Kuma. A ver, si nos ponemos en la teoría de eso, pues sí. Pero yo no he visto repelirse a ningún sitio. Yo no veo por qué no puedo hacerlo. Y aunque no sea así mismo, que es una teoría nuestra, no cosas que hemos visto, que lo importante es decir... A ver, es algo que me dijo la gente en los comentarios. Sé que vas a ser solo en cosas que hemos visto. No hemos visto que Kuma pueda repelirse a sí mismo, vale. Pero sí hemos visto que puede mandar a quien sea afuera. Está con algún enemigo, está con lo que sea, y puede mandar a quien quiera a tomar por culo. Pero eso es una aplicación, no es movilidad. Sí, es movilidad. Lo dijimos otro día. Es movilidad todo lo que afecta al espacio, la Kuma no mi, todo lo que es concernante al espacio. Y si Kuma mueve al otro, es como moverse él fuera. A ver, si es verdad... Es para escapar. Que el otro se mueva y se puede... Puede no poder mandarse a sí mismo, podría montarse en un barco y mandar el barco entero, Por ejemplo. Y ir ahí en su... A ver, objetos no lo hemos visto, pero personas sí. Entonces, si tú estás enfrentando a quien... Bueno, pues se puede montar en un gigante. Y mandar un gigante por ahí a tomar el barco. También, yo que sé, como Tau Pai Pai. Pero movilidad sería que... Y ir en un puto tronco. En un tío así estirado en mozo pepinillo. ¡Vamos, chicos! En verdad, el no pepinillo. Lo pepinillo y encima Kuma. A ver, movilidad. No le hemos... Mover personas sí lo hemos visto. Entonces, para escapar, por ejemplo, no se mueve él, pero mueve al otro. Le dice, pues te vas tú. Fuera. Y dos días viajando hasta Disney World París. Eso sí que... Molaría en una pelea. Claro. Que va a ganar uno y le dice, sí, pues la tomas por cola. Pues te vas. Y te vas. Y te juro que te vas. Porque te vas. Vale, vamos a centrarnos en movilidad de la OP-OP. Lo que hemos dicho. Te transportas entre... Dentro de su room. Y... Pero tendría que ir moviendo al room muy rápido. A los Spiderman. Spiderman. Bueno, que Spiderman no es que utilice la room bajo. No sé. No sé si me entendéis. No sé qué película has visto. Es la nueva de los Vengadores. Que... Me has entendido, ¿no? Que igual que mueve las telarañas, va moviendo la room para ir moviéndose él. Lo que he entendido es que el punto se le va a la Niki-Niki. ¿Qué se entiende? Niki-Niki, ¿no? Vale, pero la adaptación sí que la va a ganar la OP-OP. Y... Sí. Se adapta en su room. Vive niño burbuja. Y ya está. A ver, la room la puede hacer en cualquier lugar. Eso es verdad. Y ahí manda a él. Y ahí manda a él. Está cayendo por un precipicio y se te transporta. Le tiran desde un barco al agua y se te transporta dentro del barco otra vez y... Y no cae al mar. No, no. ¿Qué adaptación tiene a Niki-Niki? A partir de que se me ocurre... Es la mejor fruta de todas, según este maldito torneo. Pero es la peor adaptada de todos. Bueno, puede ser. Pero da igual porque... Adaptación para OP-OP, ¿sí? Sí, clarísima. Y tenemos un... X... 2... X... 2... 1. Bueno. Si las X fuesen de la OP-OP, ganaría. Sí, si fuera de la Niki-Niki. Bueno, ganas. Es que me está dando la sensación de que movilidad no hemos tomado muy en serio. Que la gente va a decir que... Que luego sí que se te transporta todo el rato y puede hacer movidas y... Es que te está pasando en que se puede repeler a sí mismo. Pero a ver si es verdad que sí se puede montar en alguien y mandar a alguien. No, pero más que a alguien... Pero estamos hablando de movilidad individual. Que te da la fruta. Sí. Sin depender de nada. Sí. Entonces, cuidado. Es que no sabemos eso de que se puede repeler objetos o cosas y tal para irse por ahí de viaje. Yo haría una encuesta. Porque me encanta la gente. Siempre he pensado que si se acaba algo muy mal, podemos encuestar. Pero es que la gente que va... Ya lo dijo en los comentarios también. Que no haga encuestas porque en las encuestas... Sí, se toma el cachondeo. No, no el cachondeo. La gente elija el que le gusta más y ya está. No, no. Pero la pregunta es sencilla. Es... ¿Se puede Kuma repeler a sí mismo? Te van a decir que no porque no se ha visto. No, porque lo vas a poner antes de subir el vídeo. No. A ver, puedo hacerlo. Pero quiero decir... Es que la cosa no es esa. Porque quieren basarnos en cosas que hemos visto. Pero yo, aunque no lo vea, no hay ninguna norma de Akumonomi que me diga que no puedo hacerlo. Porque si puedo hacerlo, si las reglas que tocando a una persona las repeles, te puedes repeler a ti mismo. Sí, sí. A ver, claramente. No te vas a arrancar el brazo. Yo pienso que ya en otros aspectos nos hemos guiado solo por lo ya visto. Tampoco flipándonos, pero sí te puedes basar en algo que dices, coño, pues sí, esto se se potra. No sé, parece a la pelea más seria y ha sido la menos seria del mundo. Pero porque está muy chetada la Niki Uniki de repente. ¿Ves a Niki Uniki ganando el torneo? No, porque está en el cuadro de Kurohige. Bueno, que ojo, luego tuvo... Flaquezas. Y hate. Y hate, al máximo. Poder frotarse al 10 en él. Cerrado, ya lo hemos dicho. A ver, ya lo hemos votado. Es un 1-2. Sería injusto de repente cambiarlo a OP-OP porque hemos visto que la Niki Uniki es muy buena. Sí, es un 1-2 y en las X hemos dudado mucho de dárselas a la Niki. Vamos a dejarlo así, pero... Joder, es que estamos pidiendo que comenten ya demasiadas cosas. Iba a decir yo que nos digan si piensan que puede repelerse o no a sí mismo. A ver, es un vídeo muy largo. Comentar todo lo que habéis visto. Ya sabéis, el resultado no va a cambiar. Es el que hemos dado, 1-2, 2-X. Gana la Niki Uniki. El resultado no va a cambiar porque es lo que hemos dicho aquí en vivo y en directo y de eso se trata el torneo. Pero debatid vosotros y escribid en los comentarios mientras veis el vídeo a la media hora. Escribid todo lo que queráis y comentad todo lo que queráis y ya está, no pasa nada. Y nada, dejad un buen like para que traigamos pronto la próxima parte, pero esto acaba así. Vamos a ver el cuadro cómo se queda y vemos que todos los de octavos están clasificados. Es decir, la fruta furitora, la de Akainu, que se enfrentará a la de Akainu en cuartos. La Ito Ito No Mi de los Flamingos se enfrentará en cuartos a la Ie Ie de Aokiji. La Yami Yami de Kurohie, que ganó a la Enel, a la Goro Goro. De grupo raro se enfrentará a la Fuga Fuga No Mi. Y la de Marco contra la Niku Niku. Bueno, pues ya estaría la primera ronda acabada. Sí, los octavos han acabado. Y ahora vamos a ver en cuartos quién es el campeón de cada grupo. El campeón de los almirantes, el campeón de los afectaditos, el campeón raro y el campeón oso, en este caso. Porque Anguila no va a ser. Anguila ya ha muerto. Anguila se fue al puto oso. Así que nada, nada más, dejad un buen like si os ha gustado. Y cuanto antes veamos un gran apoyo, muchos comentarios, likes y todo eso, pues antes nos da ganas de traeros más contenido que os guste. Así que nada, Nik y se despiden. Chao. Y a ver si tenemos pronto cuartos. Un saludo en la cama.